H, tu no volviste a hacer videos así que ahora yo voy a ser H Bienvenidos al canal de H Hoy, historia de terror Llega Rocco Y le pegó 5 tiros al payaso Que lo mató Démosle la bienvenida a ¿Qué va a ser? A Chucky El muñeco diabólico Sí, sí A Chucky, el muñeco diabólico Y a Jason Borys En el especial de Halloween que les tengo preparados Y un especial de terror navideño Muchachos, yo soy H Quiero que revienten la caja de comentarios Y quiero que revienten eso a links Quiero que vengan como hordas Hordas aquí a comentar Nosotros los youtubers tenemos un lema Tú suscribes, tú me ayudas y yo te ayudo Sí, sí Aquí con H Yo soy H Y trailers, juegos tengo FIFA 17 Resident Evil 7 Y Y Esta otra de este muchacho Que va con la niña Pero es que no me acuerdo ya el nombre Entonces muchachos Como yo soy H Ferre Estema Baron Alessandrite Cristina ¿Dónde están ustedes muchachos? ¿Dónde están perdidos? ¿Dónde están perdidos? Alessandrite Estema Baron H El Pipa Cortés Music in my life ¿Dónde se perdieron muchachos? Bienvenidos al canal H Hoy Historia de Terror Pues entonces Llega Jason Burris Y le rompió Que le rompió Si le tajó Y le cortó Y le tajó Y le rompió Todos los intestinos Y la gente se preguntaba Y eso por eso Era el viernes 13 Estoria Que te lo más Te lo más terror Llegó un zombie Y ese tipo Era un verdadero zombie Bueno muchachos Pues Denle muchos likes Remienten en la caja de comentarios Y Hasta la próxima muchachos Yo soy H Bienvenido al canal de H Hoy Estoy en terror Hoy Llega Rabo Con el pico Cinco tiros Miren Ni uno Ni dos Ni tres Ni cuatro Nada más Y nada menos Que cinco tiros Al payaso Que le meto